Hoy que feliz me siento Como quisiera verte para tenerte cerca Y estrecharte en mis brazos como lo hice ayer Te juro por mi madre y el mar que fue testigo Que todo mi cariño esa noche te entregué Te quiero ver Te quiero ver Quiero que tu me digas si algún día en esta vida te volveré yo a ver Quiero saber De tu querer Quiero volar contigo para estar en tu nido hasta el amanecer Te quiero ver Te quiero ver Quiero que tu me digas si algún día en esta vida te volveré yo a ver Quiero saber De tu querer Quiero volar contigo para estar en tu nido hasta el amanecer Quiero que tu me digas si algún día en esta vida te volveré yo a ver Quiero que tu me digas si algún día en esta vida te volveré yo a ver